Si el hombre pudiera decir de Luis Cernuda Si el hombre pudiera decir lo que ama Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz Si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio Pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor La verdad de sí mismo Que no se llama gloria, fortuna o ambición Sino amor o deseo Yo sería aquel que imaginaba Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos Proclama ante los hombres la verdad ignorada La verdad de su amor verdadero Libertad no conozco sino la libertad De estar preso en alguien cuyo nombre no quiero oír